Las bajas temperaturas que se registraron este primero de mayo en el estado de Tlaxcala hizo que las familias no visitaran algunos sitios de esparcimiento como balnearios y centros recreativos, como lo refiere Irma Mesa Ortiz, administradora del balneario Las Cumbres, que se localiza en el municipio de Santa Cruz, Tlaxcala. Ahorita vemos muy poca gente, nos está afectando un poquito más bien bastante el clima, de hecho la semana pasada tuvimos bastante afluencia de gente, incluso en el hospedaje, porque el calor estaba rico, pero ahorita el clima frío siempre nos afecta a este giro. Aparte de lo que son el servicio de las albercas, tenemos el hospedaje, tenemos también servicio de alimentos y tenemos ahora, estamos dando promoción a una cueva que está en la parte de abajo, esa tiene una leyenda, entonces le estamos dando promoción también para que la gente venga a conocer esta cueva y sepa de la leyenda. En este espacio trabajan en el mejoramiento de su infraestructura y la creación de alianzas comerciales para otorgar un mejor servicio a los visitantes. Son dos albercas, una profunda y una de juegos, la que estamos viendo aquí a la izquierda es la de juegos y aquí enfrente es la profunda, un chapoteadero para niños, vamos a decir entre dos años y cinco años. Contamos con seis habitaciones, podemos dar hospedaje a 28 personas, ahorita ya tenemos una habitación que ya tiene cocineta, estamos tratando de habilitarlas por lo menos tres con cocineta para que la gente pueda venir dos, tres días y no gaste tanto en alimentación. La finalidad de estas alianzas comerciales es poder resaltar los atractivos turísticos del municipio para que cada vez obtengan un mayor reconocimiento. Estamos tratando de hacer alianzas con algunos guías turísticos para que no nada más se queden aquí en el balneario, sino salgamos a hacer un recorrido a los lugares cercanos. Por ejemplo, está la Malinche, para los que les gusta la aventura, está el cerro que se llama Coatlapanga, que ahí también ya se practica el rapel. Entonces ahorita estamos en ese proyecto, estamos tratando de hacer las alianzas para que la gente una vez de que nade, pues en la tarde pueda hacer una caminata. El balneario tiene un horario de atención de 9 a 17 horas, con un costo de acceso de 60 pesos por persona. Durante el mes de mayo ofertarán un descuento del 15% en hospedaje, balneario y campamento, promociones que se modifican cada mes. Para Sistema de Noticias, Diana Zempualteca.